No te voy a ir, ya que te fueses conmigo otra vez. Por eso me ardiente, atentas, ¿ah? Por favor, por favor, por favor. Mamá. No, no, no. Espérate, por favor, hija, espérame. ¿Tenemos que hablar así? Sí, sí, lo mismo. Tengo que hablar con mi mamá y ahí voy de tonta a buscarte para disculparme. Te encuentro besándote con mi novio. ¿Para qué? ¿Para acostarte con él? Yo no me estaba besando. Walter se metió a mi recámara. Sí, sí, claro. Claro, le estuviste dando entrada durante toda la fiesta. Déjame que te explique, por favor. No hay explicación, mamá. Es que yo ya conocí a Walter. ¿Por qué? Coincidiamos en el gimnasio. Se acercó a ligarme y aparecía en el lugar donde yo me reunía para trabajar, en el bar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía que era tu novio. De lo contrario, no hubiera permitido que pasara nada. ¿Qué pasó? Yo... Yo tuve relaciones con Walter. No. No, no. No, no, no puede ser. Yo no sabía que era tu novio. No, no quiero seguir escuchándote. Pero, por favor, déjame en paz. Ay, ¿qué pasó, hija? Me despertaron sus gritos. La bomba estalló, mamá. Mi hija... Mi hija me desprecia. No, no, no. Walter. Walter, despiértate. Eh, ¿qué quieres? Vístete. Te espero abajo. Ey, ey, mi celular. Ni te apuras porque necesitamos hablar. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué hacen aquí? No sé. Mi mamá se volvió loca. No te voy a perdonar que me hayas obligada a venir aquí. Es por tu bien. Y el de tu compañera también. A ver, no entiendo nada. Adriana ya lo sabe todo, yo misma se lo conté. Y pasamos por Lilia para que viniera con nosotras. Al poner atento a tu mamá sobre la manera en que la chantajeas. Ve, mamá, no sé qué chulos te habrán echado, pero yo no chantaje a nadie. Por eso subí por tu teléfono para de una vez aclarar todo este asunto. Desbloquea tu celular. Mamá, son cosas pero... ¡Obedece, por favor! ¡Desbloquéalo! No puedo creer que tengas estas fotos y estos videos. Se aprovechó para tomarlas cuando estaba dormida. Y el video ni siquiera sé cuándo lo tomaste cuando estuvimos juntos. ¡Ah, yo! Pero también hay fotos y un video de usted. Así es. No me importa que se sepa que comete un gravísimo error con tal de salvar a mi hija de terminar en la misma situación que yo, que Lilia y que no sé cuántas mujeres. En este momento borro todas las fotos y videos. Son mis cosas, ¿verdad? Y más vale que no tengas copia en ningún otro dispositivo, porque si me entero de lo contrario, así te va a ir. No. Solo las tengo en el celular. ¿Por qué lo hiciste? Ay, no te espantes, ma. Tomarnos fotos y videos mientras tenemos relaciones es lo de hoy. Y, pues, no ibas a aprovechar la oportunidad de tener recuerdos de que me acosté con una MILF. No me llames Mil, porque no es un cumplido. Es solo una etiqueta que están usando para acosar sexualmente a las mujeres. En este caso, las mamás. No puedo creer que me hayas engañado. Ni yo que te pongas del lado de ellos. Yo respeté tu decisión de no tener sexo contigo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. No. No, yo no quiero ese tipo de amor. Y me duele tanto ver que en realidad eres un perverso. ¡No te quiero volver a ver nunca! Vámonos, Lilia. Me apena mucho tener que enterarla de esta manera, pero tenía que saber lo que está pasando con su hijo. Con permiso. Muchas gracias, señora Isabela. Me quitó un gran peso de encima. Ya vas a poder vivir tranquila sabiendo que Walter no te puede chantajear con nada. Ya llegó mi auto. Te acompaño. Gracias. Hija, entiendo que recibiste un golpe muy duro, pero tenías que ver la realidad. Nunca pensé que Walter fuera capaz de abusar de esa manera. Ay, tú también hubieras terminado chantajeada por él. Y yo no podía permitirlo. ¿Y no te importó que la mamá de Walter te viera en esas fotos? No, no. No me hubiera importado incluso que me expusiera en internet. con tal de salvarte del mismo destino. Gracias. Gracias, mamá. Te confieso que me siento muy mal por lo que pasó entre Walter y tú, pero... eso no quita que... pueda ver el gran acto de amor que hiciste por mí. ¿Por qué te amo, hija? Y siempre serás lo más importante para mí. ¿Por qué te amo, hija? Tengo tiempo para el abrazo. ¡Ay! La sexualidad de las mujeres siempre ha tenido etiquetas. Una de las más actuales es MILF, el acrónimo de lo que en inglés significa mamá con la que tendría sexo. Y lejos de ser un cumplido, es algo que los chavos de hoy han transformado en una forma más de acoso sexual. Por supuesto que las mujeres tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, responsablemente, para que esa decisión no se convierta en una oportunidad de ser vulnerables ante chantajes. Y que seamos mamás. No está peleado con que nos encuentren atractivas, pero en una relación acorde a nuestra madurez, para que no pongamos en riesgo lo más importante, la relación con nuestras hijas. Porque alguien nos llame MILF. Ardiente tentación. Música 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 Gracias por ver el video.